Una mujer fue apuñalada en la puerta de su casa cuando se registra esta encerrona. Un portonazo en realidad, es un portonazo afuera de su casa. Vamos a tomar contacto con Cristiana Acuña para conocer detalles a qué hora fue y cómo está ella. Cristiana. Claro, los delincuentes vuelven a atacar ahora en Ñuñoa en esta crisis de seguridad en Pedro Lobos con Eduardo Castillo Velasco, donde el día de ayer un hombre de 57 años llega, estaciona su vehículo en Eduardo Castillo Velasco para visitar a su hermana de 55 años. Deja estacionado el vehículo con las luces de estacionamiento, posteriormente baja, va a conversar hacia la puerta de la casa de su hermana o su hermana. Esta situación es observada por un grupo de cinco delincuentes que estaban movilizándose en un Kia Morning plateado y ellos observan la oportunidad de atacar. Es ahí cuando cuatro de ellos descienden con armas, también con cuchillos, los intimidan y comienzan a robarles los celulares, sus pertenencias y también la llave del auto del hombre de 57 años para llevarse, lo que finalmente lo logran. Pero es la mujer de 55 años la que opone resistencia a este asalto y es por eso que uno de los delincuentes, a sangre fría, la apuñala en el brazo y también escucha bien Prirrepe en el cuello. La deja gravemente herida y debe ser trasladada de inmediato hacia un centro asistencial que está en las cercanías. Tres minutos se demoraron en llegar a ese centro asistencial y en este minuto se encuentra fuera de peligro de muerte, afortunadamente. Este es un sector muy protegido por los vecinos, cámaras de seguridad, diversas medidas también para combatir la delincuencia, carteles que dicen que este sector está protegido por los vecinos, Prirrepe. Cristian, cuando además tú cuentas que la apuñalaron en el cuello, claramente tenían ahí la intención de matarla. ¿Quién apuñala en el cuello? Solamente para amedrentar. Muy violento. No, la apuñala es una mujer, porque también había una mujer dentro del grupo criminal que ataca acá en este sector de Ñuñoa. Comuna que ha sido atacada ya en los últimos días por la delincuencia. Recuerda que hablábamos la semana pasada de una madre y su hija de 13 años que fueron víctimas de una encerrona y que los apuntaron con armas de fuego, incluso a la niña de 13 años para robar un vehículo. Otra situación fue un portonazo en que robaron un vehículo y estos delincuentes al robar el vehículo y retroceder el automóvil para huir, atropellaron a un vecino de la comuna de Ñuñoa, vecino que debió ser trasladado a una clínica del sector oriente y se encontraba durante algunas horas en riesgo vital hasta que finalmente y lamentablemente ese vecino falleció producto de la acción criminal acá en la comuna de Ñuñoa. No, y ese vecino que además estaba regando. Imagínese, esto es porque le puede pasar a cualquier persona. Y sobre todo porque además ya, mira, ni siquiera nos preocupamos del horario, nada, les da exactamente lo mismo. Y lo último que hemos visto, Cristian, y ahí tú me ayudas también con esa información, es que las bandas no solamente están compuestas por hombres, ahora también participan mujeres. Y eso también lo veíamos, por ejemplo, la semana pasada. Y en esta oportunidad también ahí había una mujer involucrada, ¿o no? Claro, es una mujer involucrada que portaba el cuchillo y es precisamente esa mujer la que apuñala a la vecina de 55 años que quiso oponer resistencia a este asalto cuando su hermano de 57 años la vino a visitar a su casa. Cualquier persona puede ir a visitar a su familiar, a su madre, a su padre. Y se encuentra con estas bandas criminales que andan, sí, y que andan recorriendo las calles viendo la oportunidad. Y es por eso que ahí observaron que podían atacar en esta comuna que hemos hablado ya unas tres o cuatro veces durante la semana pasada y esta semana de actos delincuenciales de bandas que andan rondando por estas calles. Sí, tal como dices tú, es un robo oportunista. Ellos se aprovechan de que este auto estaba estacionado afuera de la casa, ellas estaban conversando en la puerta y además se demoran menos de 30 segundos en cometer este atraco. Y herir a una persona. Sí, no, la acción es muy rápida, es muy rápida la acción. La encerrona que vimos también de la madre con su hija de 13 años también fue súper rápida la acción de los delincuentes para arrebatar el vehículo, amenazar también a esa mujer y su pequeña hija de 13 años. Claro, por eso son tan violentos porque obviamente en el menor tiempo posible intimidando a las víctimas personas logran cometer estos ilícitos y el tema es que la violencia genera esto, personas que pueden recibir puñaladas, personas que pueden recibir balazos, gente herida. Que los pueden atropellar, tal como el vecino que murió mientras estaba regando en la puerta de su casa. Mira, aquí nosotros nos encontramos con Carlos Collao, él es ex-PDI, especialista en criminalística. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y me gustaría analizar parte de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, sobre todo porque hablamos de 30 segundos, 30 segundos de terror tremendamente violentos en el que además hieran a las personas o incluso las pueden matar. Efectivamente, como tú dices, Priscila, y lo comentaba recién, lo grave de esto, ¿qué es lo que es? A cualquier hora, en cualquier lugar, da lo mismo si tú vienes con un hijo, con un hijo más pequeño, con una guagua, en el vehículo, les importa muy poco. Imagina, tú hacías mención, la lesión en el cuello, que lo más probable que haya sido por la intimidación al momento de tratar de quitarle su vehículo, y las otras lesiones que tiene en su brazo hayan sido lesiones de defensa, compatibles con defensa. ¿Qué le importó? Nada. Hace mucho rato que hoy día no solamente las mujeres son parte de los grupos delictuales, sino que además lideran los grupos delincuenciales. Sí, hace mucho rato que eso cambió, y como siempre digo, si algo cambió en Chile, es la delincuencia. ¿Sabe qué pasa, Carlos? Es que actúan sin piedad, tal como va diciendo usted, o sea, apuñalar en el cuello. ¿Le da lo mismo si está la mamá conduciendo con sus niños chicos, su guagua? ¿Le da lo mismo si hay un vecino que está regando en su casa y los atropellan? ¿Les da exactamente lo mismo? Porque no tienen piedad. No tienen piedad, y el problema es que la sensación de impunidad para ellos es el grave problema de esto. Van a estar un par de días detenidos. Te apuesto que si hubiese sido detenidos, habríamos sabido cuántas veces pasaron detenidos durante solo este año. Entre los tres, por lo menos, deben tener más de 30, 40 detenciones por cada. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Yo ayer entrevisté a una mamá, le dieron, ¿te acuerdas tú de una influencer en el norte del país? La persona que está involucrada en este homicidio, simplemente, al momento que es detenida, detiene su vehículo que tenía demostraciones de sangre. La influencer todavía, hasta hoy día, no ha encontrado su cuerpo. ¿Y qué hace un juez de garantía? Lo dejó libre. Y al momento que lo deja libre, y terminan las pericias, y se establece que las demostraciones de sangre eran de la influencer que estaba hoy día absolutamente desaparecida, ¿qué hizo el señor que estaba involucrado en los hechos? Se fugó, ya no está. Ahí está el problema. ¿Quiénes son los que detienen a estas personas? La policía hace su trabajo. Quizás no como quisiéramos, pero hace su trabajo. El problema, donde está el queso, lo tenemos en el Poder Judicial hoy día. Es el tremendo problema, es el tremendo problema, y nosotros lo hemos planteado aquí tantas veces, cuando decimos, antes hablábamos siempre, hay que endurecer las penas. Tenemos las penas más altas para estos delitos, y resulta que no se aplican las penas que tenemos, no se aplican las leyes. Somos tremendamente garantistas. Hay un problema de criterio, Priscila, hay un problema de criterio por parte del legislador hoy día. Tanto muchas veces pasa por el juez de garantía, muchas veces pasa por los fiscales. Hay un problema de criterio, no piden las medidas cautelares que son necesarias para... Pero, como dicen por ahí, te roba una gallina, va a pasar preso cuánto tiempo. Pero al momento de que ocurre un hecho como este, no operan de la misma forma. Teníamos hace un tiempo atrás, y es lamentable, porque la percepción de inseguridad también pasa por lo que estamos haciendo en este momento. Pero, si nosotros nos damos cuenta, hace poco tiempo atrás, una influencia, también, dedicada al narcotráfico, líder de una banda delincuencial. Cuatro años de... estuvo condenada, cuatro años de prisión, al año ya estaba afuera. No se cumplen las penas. No se cumplen las penas. Pero, ¿cómo? La Policía de Investigaciones, en ese caso, hizo 16 allanamientos simultáneos. 16. Y aún así, a un año, ya estaba libre. Imagínense los recursos que se gastan en eso, los recursos que se destinan para hacer estos operativos importantes, lograr dar con las personas, los responsables, los detenidos. Se ponen frente a la justicia, no se aplican las leyes y tampoco se cumplen las penas. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir impotentes de lo que estamos viendo? ¿Y por qué también ellos actúan de forma tan permisiva? Porque les da lo mismo. Saben que no les va a pasar nada. Vamos a retomar con Cristian Acuña, porque entiendo, Cristian, que este barrio, además, hace ya un buen tiempo está sufriendo de delitos. ¿Incluso hay personas que se han ido del barrio por la inseguridad? Así es, Pri. Vamos a comenzar a detallar. Primero, la familia que sufre el asalto el día de ayer, no es primera vez que había sufrido un acto delincuencial. Nos contaba ayer, para T13, uno de los hijos de la mujer que está herida, que les habían robado también una bicicleta. Y escucha bien, con un arma de fuego. No un hurto, no una pelea, sino que con un arma de fuego robándole la bicicleta. Los vecinos que nos encontraron en la mañana hoy, en este barrio, que tú ves en las imágenes de Fernando Huérquez, que es un barrio residencial, Casas, nos contaban que algunas familias que han sufrido portonazos, por ejemplo, una familia que sufrió dos portonazos en cerca de un año, decidió irse del lugar, arrendar su casa y cambiarse de barrio. A ese nivel están acá los vecinos en la calle Pedro Lagos, en Ñuñoa. Pri, repe. Sí, bueno, es la situación de mucha gente. Mucha gente se va de los barrios cuando ve que efectivamente, y le cuesta tomar la decisión, por supuesto, porque son casas o lugares donde viven, probablemente por años, por generación en algunos casos, y cuesta irse del lugar querido, pero de repente está tan malo que se busca nuestra alternativa, condominios cerrados, un edificio. Lamentablemente, en nuestro país parece que también cambiarse de barrio es como cambiarse de camarote en el Titanic, porque no, o sea, la cuestión está en todas partes, y hemos visto cómo se han ido deteriorando distintos barrios. Ahora, a mí me interesó mucho lo que decías tú, Carlos, respecto de la policía hacer su pega. Los fiscales hacen la pega, están súper copados, uno sabe que están súper copados, tienen muchas cosas, pero sí se dedican con mucha fuerza también a los delitos de mayor connotación. Exacto. ¿No es cierto? Pero, y muchas veces criticamos, podemos criticar a la policía, podemos criticar a los fiscales, podemos criticar al gobierno porque hace esto, o al municipio porque no vigila y no pone luminaria. Pero parece que tu crítica apunta a los jueces de garantía principalmente, y parece que ahí como que la cosa no se toca. Lo que pasa es que la gran mayoría de las situaciones, muchas veces la gente no llega hasta el juez de garantía. Hay casos, incluso lo hemos visto en televisión, donde incluso al revés, un fiscal no ha pedido una medida cautelar, y el juez de garantía que no le puede, si no se la pide un fiscal, el juez de garantía no la puede dar. Y incluso hemos visto por televisión donde el mismo juez de garantía le ha dicho, ¿y usted no va a pedir nada más? O sea, le ha dejado el manto ahí caído, y el fiscal le dice, en realidad no. Los jueces de garantía hoy día, obviamente, que cumplen con una función y se mueven en base a lo que dice la ley. El problema es que, ¿qué pasa con ese criterio? ¿Qué pasa y quién se hace responsable después de que ellos adoptan una medida y luego esa medida produce un problema? Vámonos un poquito más arriba. Caso Ámbar. ¿Qué pasó con esa sugerencia que hacen, no es cierto, los mismos comités que tienen gendarmería para decir, este señor no es reinsertable socialmente? Pero hubo una jueza que dijo sí. ¿Quién se hace responsable de lo que pasó después de eso? Nadie. Nadie se hace responsable. Entonces, el sistema hoy día está permeado, ¿por qué? Criterio de garantía.